Yo uso el aceite para cocinar. Esta botella no tiene aceite. Aceite. Esta comida es excelente. Excelente vino. Nosotros traemos las bebidas. Traemos. ¿Ellos no probaron el pescado? Jamás desayuno antes de las 8. ¿Por qué no? Nosotros nos probamos. Dí platos. Carne. Platos. ¿Qué? Nosotros nos probamos. Nosotros nos probamos. Es todo. Más. Café. ¿A qué hora? Los desayuno. Probaron los panes de aquí. ¿A qué hora? Ustedes. Ust. Díats. Tocó wonder. Dísta. Mezapot. Hotel. Pétreipper. MS. Tocque. Actó. Watch. normál. Hолод. Mi.